Música 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 Que le pida el favor Que me diga eso Música Senta así como va Como a favor de Abraham Pero pues aquí no hay nada escrito Sale Es la edecana amigo La que contrataron La que contrataron Aquí para que le de Buen aspecto a la jugada Ya acaba de comenzar No se si sea tanto para Porque luego lo hacen así No escuché que haya sido el Ahí está el tanto No se si sea tanto para este saque No, no, no fue tanto para saque Va 1-0 Ahí vemos a Abraham Van comenzando Ya calentaron Otro tanto más Bueno es que ahorita dicen unos que así está bien Y otros dicen que Que sí Pero bueno Ahí pues necesito que Más gente comente en ese aspecto Para ver que hacemos Aquí dicen que van al momito Pues mira se ha vuelto una buena rivalidad Entre esos dos jóvenes Abramo que suma Y momito Ya que son más o menos de la edad Entonces pues hay una gran rivalidad Independientemente De quien sea su pareja Y que puede ser que en un momento dado Pues vayan cambiados ¿No? En alguna ocasión momito se vaya con Con orejas Porque así es esto ¿No? Eso ya depende de De las personas que nos contraten Para poder este Jugar Aquí viene la pelota No me muevo Porque más o menos la calculé Muy bien por Fernando Vargas Le dicen en orejas Pero ya les he dicho Que a mí no me gusta Sí de vez en cuando le digo Pero casi no ¿Qué es lo que me dicen? Se ve bien Voy a intentar un poquitito Porque yo también veo la transmisión Pero vamos a ver Buena bola Muy buena pelota A ver ahí dice el chasero Que sonó o qué A ver vamos a ver No, no, no Fue buena bola Muy buena bola Que te diga de Grosserías Y ahí tratando de motivar a su A su compañero Como les digo Muy buena iluminación Ahí habrá No permitiendo Dejar botar la pelota Ahí va para atrás Nefas Abraham Lo obliga a recular Vamos a ver si la deja pasar La deja pasar Y llega ahora Fernando Vargas Para lo que llamaríamos nosotros Continuar con la chamba Es decir Este Cansar al Al zaguero Ay Le estorba ahí Momito Y ahí pide vuelta Porque Momito Se metió Y Abraham Sin querer Lo absorbó Le pegó en el brazo Vamos a ver Dan vuelta Llega muy bien Ahí Momo La deja pasar Muy bien Abraham Aquí la gente Expectante Me gusta Me agrada mucho Que la gente Esté calladita Porque eso quiere decir Que están Concentrados En el partido Porque hay ocasiones Que la misma gente Hace ruillicios Y pues no Ya bien saben Que hay Como rechifla Como van Ahorita te digo Amigo Pero va empezando El partido Va empezando El partido Es el primer Set Pero van Relativamente Creo que Paré Ay 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 Qué buena Pelota De Abraham Moctezuma Aquí en la parte De atrás Tenemos A mucha gente Que viene Con el Momo A apoyarlo Otra Set El Una vez más Ganando ahora Esa pelota al 1 Ganando ahora Todavía un tanto abajo Abraham Primer set Un partido relativamente parejo Ahí sacando al Nefa Vamos a ver si se la pone Para que pueda ejecutar Abraham Tira abajo Llega muy bien Momito Otra vez vamos para atrás Y pensando que le iba a tirar esa pelota A ver vamos a ver La mete muy bien Muy muy bien la mete Vamos a ver que hace Abraham Se fue Se aloca Se aloca Abraham 6-4 Si la tabla la adivina bien Momo la deja pasar Ahí está bien parado ya este Fernando Vargas Se para muy bien Ahí se oye los chillidos del tenis Un tenis Pues yo creo que lo más profesional que se pueda ver Lo más Lo último En tenis Los jugadores Los jugadores algo tienen Es que usan los tenis Más modernos Tira tabla Vamos a ver si llega Abraham Llega muy bien Abraham Con su Con su clásico Street Abriendo las piernas Para poder llegar a esa pelota Y saludos para el pico ahí de De la guerrero A ver vamos a ver Llega muy bien A ver vamos a ver que hace Momito La deja pasar Llega Nefas Si la tabla Ah Que bárbaro Que bárbaro Nefas Engañando totalmente al niño Abraham Tras Y no Aparte de eso fue una buena ejecución Y ganan tanto Muy Muy buen Tanto Este Cristo Peralderet Ahora soltando el macanazo Abraham Tratando de doblar por ahí a A Nefas Y otra vez la vuelve a fallar Ahí Abraham Así es amigos Ocho Cuatro Ahorita como decimos Todo le está saliendo ahorita A la pareja conformada por Momo Y Nefas Ahí se desbala Muy bien Este Vomito ¿Vo? Ya tenemos 10-4, buena definición Ahí la deja pasar Abraham pensando que esa pelota la podía contestar El Orejas no lo logra Pero yo siento que Abraham está entrando muy confiado Está tirando unas pelotas que él considera que van a ser buenas Y no lo son Yo creo que buena ola Llega muy bien ahí ¡Ah! Le alcanza Abraham, vamos a ver qué hace Nefas Lo bueno Ahí está bien parado ya este... Fernando Vargas Igual, otra vez Deja pasar ahí Momito Hace el cambio Entra bien Momo Otra vez Por ejemplo, tratando de doblar ahí A Nefas Pero Nefas es un guerrero en toda la expresión de la palabra No sé escuchar el chasero pero yo creo que va a 11-4 Hay que ir a secuadra la bola No sé escuchar el chasero pero yo creo que va a 11-4 Ahí tira muy bien el 1-1 Llega muy bien Momito Le hace el cambio Ya está parado Vamos a ver qué hace Abraham La deja pasar Yo pensé que iba a tirar al 1-1 Abraham Igual, yo siento que se están confiando Porque esa pelota la podía haber ganado bien Abraham Pero como que la deja Ay, chilló la chapa Ahí dice el chasero Hay un respeto y no hay personas que hayan Alegado tal tanto Otra vez Se resbala esa pelota Aquí ahorita ya este Este set es cuestión de tiempo Pero a veces nosotros decimos Bueno, a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Nosotros las ramitas decimos a veces Pues a ver hasta dónde llegamos Y ahí la falla Y se terminó este set Borrón y cuenta nueva Vamos a ver si logra remontar Abraham Hola, ¿s Le Katherine? Vamos a ver si logra Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Ay, esa pelota nunca se pega! No, en Nefas está jugando muy bien, muy, muy bien. Mira hasta donde la mandan buenas orejas. Ahí, este, abusado ahí en Nefas. Tira al uno y no llega ahí, no llega ahí, este, Fernando Vargas. Un saludo para el Fronton Villas de Trabajadores. Saludos, gracias por ver la introducción. A ver si pueden compartir, amigos, para que mucha gente se conecte y vea esta jugada. La verdad que toda la gente calladita viendo el desenlace de este partido. Y una vez más. ¡Suscríbete al canal! Sí, es correcto Está jugando muy bien Momo Está castigando muy bien Ahora lo vemos volar la pelota Vamos a ver si logra castigar Otra vez vuelve a mandar atrás a Jorge Vargas La regresa El cambio La meta ahí con problemas Vamos a ver, la regala Y vámonos para atrás Pero está bien parado Nefas La mete, vamos a ver si Y otra vez vuelven a mandar a Nefas hacia atrás Se resbala un poquito Aquí lo vimos Aquí lo vimos que se resbaló un poquito Y bueno, por ese poquito No logras pararte bien Y ahí está el resultado Ya tenemos creo que Uno al cuatro Ahí va a cortar este momito Fernando Vargas también tira muy bien Luego te engaña y te tira unos unos muy bonitos A ver, vamos a ver si Y ahora le tocó al buen Momo fallar esa pelota 5-2 Cambio Llega muy bien Nefas, ahí trata de agarrar la garra bien orejas Pero la verdad Momito está jugando muy bien, muy, muy bien Aquí yo repito las palabras ¡Ah, qué pelota de Momo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y calladitos, expectantes Y han tenido un buen desempeño Tanto nefasto como momito Han sido contundentes Casi, casi no han fallado Ay, 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 esa pelota ya menos se va Momito tratando de doblar A orejas Es lo que les decía de la reacción Porque la pelota está resbalosa Aquí yo creo que con el aire se mete la tierra Porque hay tierra alrededor Ahí vemos el momito aventando ahí a resplete Y entra muy bien la pelota Vamos a ver qué hace Momo al uno Llega muy bien Fernando Ahora vamos a atar a ver si le da gas a su pareja Y ahora hacer lo propio a Abraham Moctezuma Ah, la falla ahora, orejas Va un set arriba Tanto Fernando como Nefast Y ahorita sí ya Creo que va como 5-2 o 6-2 Algo así Ahorita les digo Ahora ya no la deja pasar Ahí se calienta otra vez el momito Podía dejar esa pelota No llevaba nada Es una ventaja considerable Si no, si no, arrese ahí a Abraham Se le puede ir el partido No le están saliendo los unos Y al momito Ahí está, ahí está Ya me cayó la boca por la nadora Dice ahí está Cerro Como que tenemos ahora Como que tenemos ahora un 4-7 Como que tenemos ahora un 4-7 Ya mandamos el saludo ahí a Santo Milla de Trabajadores Estos jugadores no conformen con que meten la pelota Todavía la castigan Y eso, vean esa Esa jugada así, este Complicada Como llegan a quitar la pelota Ahí se pega la pelota La contesta muy bien Fernando Vean como quita la pelota No deja entrar al momo El momo ya está preparado Dice si me la pone Ya duró este tanto Ahí vemos al momito Que entró complicado Pero bueno Estos jugadores Hasta pegando Alemán Se ven bien Ahí llega Abraham A tratar de darle un poco de gas a su pareja Que ese ha sido un tanto desgastante Ahí vemos este El efecto que le imprime el momo Siento que la pelota no se pegue Y otra vez hasta atrás Tratando de doblar ahí A orejas Y otra vez Muchas gracias por ver la transmisión amigos La verdad que yo estoy muy agradecido Qué buena Pero es una ventaja abismal 3 al 4 Ahí vemos como corta Abraham Buena bola 5 al 10 11,5 a 13 Tantos Ya veo difícil que remonte ahí Este Miguel Abraham No le sale esa pelota Ya saben que nosotros tratamos de alentearle ahí la calidad Y bueno pues esperemos que ya el problema que teníamos anteriormente Ya se vaya resolviendo Y bueno pues ahora sí que para mí un frontón más Por conocer que es aquí el frontón de San Gregorio Y agradeciendo ahí al buen Zeta Por la invitación Buena bola eh Buena bola Ahí se le pega La deja pasar Le dice momo Vamos a ver si la mete bien orejas Si la mete La esconde Vámonos para atrás Dice momo Ahí se cuadra la pelota Vamos a ver que hace momo Tira el 1 Vamos a ver llega orejas No llega orejas Y ya tenemos un 12 Ya mucha gente ya está parada para irse Ya dos o tres ya están y yendo Ya no creo que haya un empate Es mucha ventaja Es tanto para partido Que bárbaro Con que Con que hace este cierre No que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Que bárbaro Es mucha ventaja